En la medida que somos más interdependientes de todos, entre todos, también somos más vulnerables a que esas redes se puedan caer en un momento determinado. Y ahora estamos viendo, por un lado, nuestros cuerpos, como son vulnerables ante un virus, pero también estamos viendo que nuestra economía es muy débil, que tiene los pies de barro, que ha llegado una amenaza como esta y que de repente todos temblamos y que no somos capaces ni siquiera de imaginar exactamente qué tipo de crisis exactamente es esta, porque es una crisis nueva, todo no es una crisis de oferta, ni de demanda, ni como la del 2008, esto es una cosa distinta, entonces qué vulnerable va a ser muy importante la manera en que reconceptualicemos la seguridad. Y cuando hablo de seguridad no hablo de más policía ni de más ejercicios, mucho menos. Sociedades más seguras hoy van a ser sociedades mucho más resilientes. Podríamos poner miles de ejemplos, el sistema de la energía, un modelo energético más seguro es aquel que se basa en una capacidad de generación distribuida y que por lo tanto es mucho más resiliente, más que una capacidad de producción de energía centralizada. Los temas que tienen que ver con la alimentación. Llevamos muchos años hablando y teorizando sobre seguridad alimentaria y probablemente ahora lo podemos ver mejor que nunca. Imaginaos que alguna de nuestras ciudades, la gente que vivimos en ciudades, finalmente hay que confinarla al 100% y no puede entrar absolutamente ningún camión ni ninguna mercancía de nada. ¿Durante cuánto tiempo tendríamos alimentos para sobrevivir en una ciudad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!